Miren, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, encuentra en una nueva polémica, ahora por un video que fue difundido el sábado, en donde se le puede ver en la explana de Garibaldi, con gente repartiendo cervezas, mientras ella está, pues a un lado, pues muy apapachada. La verdad es que no le veo absolutamente nada de malo, el problema es que está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, esto de acuerdo con el artículo 28 de la ley cívica de la Ciudad de México. Por otro lado, le voy a decir una cosa, desde tiempos inmemoriales se consume alcohol ahí en la plaza de Garibaldi, le venden la cerveza, le venden la cubeta con los refrescos, con la bolsa de hielo y con la botella, y eso tiene muchísimo tiempo. Es una tradición que de verdad, pues bueno, tiene mucho, mucho tiempo, que me diga usted Sandra Cuevas como jefa delegacional o como alcaldesa o alguien más, y esto, perdón, si usted ha ido a Garibaldi, sabemos perfectamente que así es. Por otro lado, después de las críticas, ella responde que no le gustaba el alcohol, pero que la gente bebe una cerveza en Garibaldi, es una tradición. Sobre quienes la cuestionaron, por su beso, dijo que la persona se llama Alonso y es su pareja, y desde hace varios años, y él es el amor de su vida. A todo esto, acompañó una fotografía en la que aparece con él en las fiestas decembrinas. Yo creo que ya también se ensañaron con Sandra, independientemente, que me parece que la alcaldesa no debe andar ahí en Garibaldi echando beso, pero pues bueno. Está enamorada mi Paco. Pues sí está bien, estoy totalmente de acuerdo, y ya cualquier cosa que ven, la verdad, se le echan encima. Ahora, tú has ido a Garibaldi. Sí, claro. A comer salmón, pero también a beber una cerveza. A comer también a beber, que por supuesto, es una tradición. Sí, sí. Y la verdad, o sea, tú vas y ahí hay gente que te vende la cubeta con una botella de tequila o si quieres con refrescos, con el hielo. Entonces, pues bueno, eso no es de Sandra Cuevas, ni de la anterior, ni siquiera de Ricardo Monreal. Nos podemos ir de mucho más atrás. De mucho más atrás. Y ¿sabes qué? Llegas con la cerveza y llegas con tu galán también. O sea, tú también vas a echar beso ahí. Sí, también vas a echar beso ahí, ya estás en la fiesta y todo, pero tu galán, tu enamorado. O sea, ¿con quién ha sido? Con el Bonamur. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué? He ido con el Bonamur, le encanta. Pues cómo no le va a encantar, imagínense. Y con cerveza y todo. Fueron a cantar ahí la de Rayando el Sol, se me hace. Eres malo, Francisco. O sea, ni siquiera me ha dado el buenos días y ya es malo. Tienes razón. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás, mi Paquito? Con el gusto de saludarte. Muy buenos días a todos ustedes. No he ido con Rayando el Sol.